de la ciudad de México. Previo a la llegada de un frente frío, el cual combinado con humedad que ingresa del Golfo de México, estará generando un incremento en la nubosidad a partir del día de mañana, sobre todo ya por la tarde o por la noche, hacia el norte del territorio nacional, cielo nublado, nublado variable, las temperaturas muy frías cerca de los 4 grados, ni se diga en Chihuahua, en Ciudad Juárez, valores que van de los 0 hasta los 4 grados bajo 0 para el día de mañana durante las primeras horas de la jornada, y así también para la zona del altiplano, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, es importante abrigarse muy bien y sobre todo, extremar precaución, seguir las recomendaciones de las autoridades, en especial de protección civil, hacia el noreste del país, a pesar de las condiciones de escasa nubosidad que se están reportando, para el día de mañana, ya por la tarde o noche, la nubosidad va en incremento, se abre la probabilidad de lluvia, nos anuncia la llegada de ese frente frío, hacia el centro del país, cielo completamente soleado para el día de mañana, igual en la Ciudad de México, 7 la mínima, y 23 alcanzando, ya en el transcurso de la tarde, en la información hasta el momento, regresamos del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan, muy buenas noches.